Ven, si estamos de regreso y vamos a darle la bienvenida a Siamas. Siamas, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, amigo, ¿qué tal? Así es que ya en casa listas y prestas para escuchar lo que es el horóscopo de estos días. Así que empezamos rápidamente con el primer signo de estos días que vamos a ver qué es lo que le depara a Aries. Vamos a ver qué carta le sale, tanto en la salud, en el hidro y en el amor a Aries. Vamos a ver en la salud, pequeña dificultad en la parte del pecho con cuidado con ellos. En el aspecto laboral para los arianos, un viaje inesperadamente que piensa realizar y en el aspecto amoroso, cuidado que puede haber un pequeño problema con la pareja. Vamos a ver el siguiente signo rápidamente, Tauro, ¿qué le sale a Tauro? Vamos a ver qué carta le sale a Tauro, tanto en la salud, muy bien en el aspecto de salud, en el aspecto pues laboral, pequeñas dificultades que puede haber, chismes, quizás dificultades en el trabajo y en el aspecto amoroso, muy bien con tu pareja Tauro. Vamos a ver el siguiente signo que es Géminis, ¿qué le sale a Géminis? Vamos a ver qué carta le sale a Géminis. En el aspecto amoroso, muy bien con tu pareja, excelentemente de maravillas. Géminis en el aspecto pues laboral, propuesta de trabajo en caso que tú no tengas, pero si hay trabajo te va mucha prosperidad para contigo Géminis. En el aspecto amoroso, pues muy bien con tu pareja y tu salud a cuidarte bastante Géminis. Vamos a ver el siguiente signo que es Cáncer, ¿qué le sale a Cáncer? Vamos a ver Cáncer, ¿qué le sale a Cáncer? Rápidamente en el aspecto pues de salud, muy bien para contigo Cáncer. En el aspecto laboral, prosperidad en el negocio y el aspecto amoroso, pues mucha unión con tu pareja Cáncer. Vamos a ver el siguiente signo que es Leo, ¿qué le sale a Leo? Vamos a ver rápidamente Leo. Leo en el aspecto amoroso, tener mucha fe con la pareja. En el aspecto pues laboral para ti, mucha energía, mucha prosperidad para contigo. Si el aspecto pues, ¿qué te digo? De salud, laboralmente y todo ello, va a mejorar en estos días. Ya sabes Leo, mucha prosperidad para contigo. Vamos a ver Virgo, rápidamente Virgo, ¿qué le sale a Virgo? En el aspecto pues amoroso, muy bien. En caso que sea dama, cuidado Virgo que puedas embarazarte, ¿ah? En el aspecto laboral, bueno pues alguien esperadamente a propuesta de trabajo que tengas que viajar lejos, quizás al extranjero. Para ti Virgo, en el aspecto pues no sé, de salud. Cuídate bastante lo que es en el aspecto del pecho, el estómago, en caso que seas varón. Pero en que sea dama, probablemente un embarazo, Virgo. Terminamos los seis primeros signos del zodíaco. Bueno, nos vamos a una pausa, pechito, ¿verdad? ¿Sí? Y volvemos o continuamos con los demás seis signos del zodíaco. Continuamos entonces con los demás seis signos del zodíaco. Vamos a ver Libra rápidamente, ¿qué le va a deparar a Libra el día de hoy? ¿Qué cartas le salen a Libra? ¡Guau! Libra. En el aspecto laboral, poner en práctica todo lo que tú sabes, Libra. En el aspecto amoroso, pues tienes que tener un pensamiento muy superado con la pareja. Tranquilamente tratar, dialogar, eso que te piden las cartas, mucho diálogo. Y en la salud, cuídate la parte del estómago, Libra. Vamos a ver el siguiente signo que es Scorpio, rápidamente Scorpio en el aspecto, pues, de salud. Cuídate bastante porque tienes mucha pena, tristeza y de repente el corazón te puede afectar. En el aspecto laboral, tienes que tener conciencia en el trabajo donde tú estás trabajando. O si tienes un negocio conscientemente, tienes que trabajar muy bien. Y bueno, en el aspecto laboral, exigencia para ti, ya sabes, Scorpio. Vamos a ver el siguiente signo Sagitario, que le sale a Sagitario el día de hoy. Vamos a ver Sagitariana, Sagitariano. En el aspecto, pues, el laboral, te sale una verdad muy bien para contigo, tranquilidad en el trabajo. O quizás, si es que no tienes trabajo, va a ir contigo un trabajo Sagitario que te propone prosperidad, arreglo a los problemas que puedas tener con la pareja también. Y bueno, pues, algo acaba, pero renace algo bonito para ti, ya sabes, Sagitario. Vamos a ver Capricornio, que le sale rápidamente a Capricornio el día de hoy. En el aspecto laboral, muy bien para contigo, exigencia en el trabajo, pero te va muy bien Capricornio. Capricornio y en el aspecto, pues, amoroso, muchas oportunidades amorosas para contigo, en caso de que estés solo o sola. Pero en el aspecto que tengas pareja, te va muy bien, se consolida muy bien con tu pareja. Y la salud cuida el aspecto de lo que es la columna vertebral. Vamos a ver entonces Capricornios. Acuario, que le sale Acuario? Acuariana, Acuariano. Bueno, te sale mucha prosperidad en el trabajo, puerta que se te abre a ti en el aspecto laboral. Y en el aspecto amoroso, pues, te viene mucha unión. En caso de que seas dama, te van a proponer matrimonio quizás para ti y te va muy bien, ya sabes, Acuariana. y en el aspecto pues de salud, cuídate un poquito lo que es el aspecto del corazón o si no, el pecho, los bronquios que pueda poner un poquito de dolor que puedas tener en estos días, ¿sí? Vamos a ver el último signo del zodíaco que es piscis, rápidamente, amigos, porque tenemos acá la cocina que no sé qué riquísima van a cocinar, ¿ah? Vamos a ver entonces, piscis, vamos a ver en el trabajo, pasa en el caso que tengas quizás un negocio, va a crecer para contigo, prosperidad, mira qué carta te sale de una prosperidad para contigo y en el aspecto pues amoroso para ti, muy bien, trabajo, te exigen pero se mejora y mucha unión en caso de que no estés solo, te vas a enamorar rápidamente, cuídate bastante en el aspecto del estómago, quizás reniegas muy rápidamente piscis, te va a afectar eso, el aspecto del estómago, ten cuidado con ello, ¿sí? Así es que te sale prosperidad para contigo, pero exiges y te va muy bien, pero exígete a ti mismo o a ti misma. Piscis, terminamos amigos los doce signos del zodíaco el día de hoy, pero todos los martes, ¿verdad amiga bella? Todos los martes les voy a acompañar y quizás un poquito más adelante, más días para ustedes, pero prepárense porque tenemos consultas gratuitas, ahora que se viene Navidad, se viene Año Nuevo, cómo vas a recibir este año las cámaras para ustedes, así es que ya saben, esténse muy atentos porque vamos a tener regalos, baños de favorecimiento gratuitos y todo para ustedes, así es que si quieren ampliar una consulta con tu amiga Siamma, puedes llamar al teléfono 964-97-0905, gustosamente Siamma personalmente va a estar atendiéndote, les vuelvo a repetir, 964-97-0905 para ustedes y poder pues hacer las consultas necesarias que ustedes deseen, las cámaras ya se vienen, así es que conmigo será hasta el día martes amigo, muy gustosamente a preparen, así es que sus consultas, porque les voy a hacer consultas al aire gratuitamente, conmigo un fuerte abrazo, muchas energías para ustedes, nos vamos a la cocina o una pausa musical, nos vemos, chao chao.